Y sonido, inmensidad Esta noche el tema que nos dice que pequeño es el mundo Esta noche los hermanos corren con la presencia en la pista El Paradero ¡Bailamos! ¡Venga! ¡A los ganaces y sus arañas! ¡Kirisa! ¡A los pinochitos de esta noche! ¡A los socorreros de la salsa! Esta noche para los hermanos ¡Panque se posen de inmensidad! ¡El papá siempre va a servir de inmensidad! Que pequeño es el mundo Después que te fuiste amor Hoy vuelves de nuevo a mí ¡Buscando perdón! ¡Eso! No quisiera pensarlo ¡Panque la maldad de esta noche! ¡Panque la maldad de esta noche! ¡Panque la maldad de esta noche! ¡Por ello estamos de bagsia en favor! ¡Panque la maldad de esta noche! ¡Y por cierto, hermanos corrosos! ¡La banda de la maldad! ¡Panque la maldad de esta noche! Y si no somos los únicos en los cielos mejores Y que ven diversidad Lo dice el Simpsons Y los vanos de los ananderos ahí en Cojimalpa Es un mes apatón a la manada del COVID-C1 Concierto, Aldo, NS, Canuti, Pulga Allí siempre me sirve ¿Dónde está la realidad? Tú te puse de mi hija Tú te puse de mi hija ¿Dónde está la realidad? Para su amigo Alex y la banda sinigra El camino de amor Ya tuve el avión El club, la copia de esta noche ¿Dónde está la realidad? Esta noche para Pachuquita Para los amigos de Pachuquilla Venimos aquí, estamos con diversidad Con diversidad se nos apoyamos Hasta Pachuquita A Pachuquita Y nos somos algo Visto, isla clave Y la frecuencia lo venimos a mí ¡Viva el ciudad! Hemos hablado de baile, baile Pero por diversidad estamos a toda madre Los hermanos más anero El año me llegó una vez de esa noche Para la publicidad latina Solcan Gabriel Ciudad de San Balcaño Es posible diversidad, Ciudad de San Salsa, whisky y rumba Con invencionadas a la zumba Alfonso Rodríguez Y sus funcionarios de la salsa El género de los reyes Yo he hecho mil A Pachuquita Y el género de los reyes Para la publicidad latino A Isai Sergio Tiempo de la diversidad Mucha razón De la vida se golpeó Y el género de los reyes Así se va a hacer Para la inclusión caribe Para el club de la jungla En la zona De la vida se golpeó Y el género de los reyes Otra vez a Pinocho Y a tu vez que la vida se No me da la realidad A la banda marihuana En la columna graniza Para el Luis, el Luca El bolillo, somos de diversidad El que tenga esa es responsa Que lleve gracias a Dios Y el bizcocho Y a tu vez que la felicidad te golpeó Y dejas a pensar No me da la realidad A los amigos de la columna paraíso Y los clinochos Y a tu vez que la felicidad te golpeó Antes que nos olviden Haremos historia El Cilso y Divideña El Guajinalba El Cilso y Divideña El Perrón Para los Cilso El Cilso y Divideña Y Mirella Saludos por la Superbanda De los Cés Pues ya terminé y Sanagosa Esa noche Panapol Zona Azul Bueno, le damos esa noche bien pelota Venimos desde los Reyes La Paz Para festejar A los compadres Es su aniversario Y el disco móvil La Cogno Es la noche Aniversario de los compadres Es la noche que pequeño Segundo Tengo que la felicidad te golpeó Y de paso a los desejos Donde está la realidad Y de paso a los desejos Y de paso a los desejos Es la noche que el sol Es la noche que la felicidad te golpeó Y de paso a los desejos Donde está la realidad Ya comenté Que el sol Donde está la realidad Tengo santa en la vida, salud, tío y amor, el que te engañe a traer Te llevé gracias a Dios y a tu, que la vida te golpeó Y dejó que se cae, que se cae, que se cae, que se cae Tú te pides de mí, buscás la gente mejor Hoy no está tan arrepentida, la noche con la universidad Hasta morir desde Sinanesa, publicidad es latino Y me pasó, pensé yo, no pensará en realidad Esos paladones de los papeles de la Marimar Te creen la jungla Esos paladones de los papeles de la Marimar Se creen la jungla De los papeles de la Marimar Esos paladones de los tomados Esos paladones de los papeles de la Marimar Y en realidad se enrique Esos paladones de los papeles de la Marimar Esos paladones de提示 Canto que la ciudad te golpeó y de paso te enseño dónde está la realidad. Canto que la ciudad te golpeó y de paso te enseño dónde está la realidad. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo de Sony Diversidad. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Canto que la ciudad te golpeó y de paso te enseño dónde está la realidad. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Canto que la ciudad te golpeó y de paso te enseño dónde está la realidad. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche. Canto que la ciudad te golpeó y de paso te enseño dónde está la realidad. Es el marzo para todos en la banda de Sony Club esa noche.